¡Suscríbete al canal! Las mariposas, pero esta vez hay señalas que flipáis. ¡Dentro vídeo! Vosotros fijaros qué maravilla. ¡Qué maravilla! Esto es una maravilla de la naturaleza, chavales. Es la mariposa más grande del mundo. Es una auténtica maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Vosotros no me digáis que no es una auténtica maravilla, chavales! Es que es una maravilla de la naturaleza. Es la mariposa más grande del mundo. Bueno, es un moz. Realmente es una polilla, vamos a decir. ¿Qué pasa con esta mariposa? Tiene 4 o 5 días de vida. Las colocamos aquí, en esta zona, porque entre ellas hacen el cachapunchu-punchu. Luego ponen los huevos y nosotros, cuando empiezan a salir las cosas esas, que son unos asquerosos, que se comen todo, lo colocamos donde los mangos o los colocamos en unos arbolitos y se quedan ahí. Y ya luego nacen otra vez los capullos. Eso es que hacen así, flapan. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué viven tan poco? Porque es que estas no tienen boca. Es un animal sin boca. Cuando nace, se transforma de gusano asqueroso a esto, pero sin boca. Entonces no puede comer, ni beber, ni nada. Entonces se muere a los 4 o 5 días. Tiene la fuerza que tiene. ¿Vale? En este caso, esta es una hembra. Si fuera un macho, cada vez que la puteo, cada vez que la molesto, hace... Y echa un liquillo blanco. ¿Vale? Pero como es una hembra, pues sabemos que no. Y aparte esto es mucho más gordote. Si fuera macho, este es un poco más fino. Venga, a volar, chica. Tienes que volar. Y encajate o me quieras. Venga. 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 ¿No quieres irte de mí? ¿No quieres irte de mí? Venga, hombre, si soy un pesado. Venga, tira. 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 Te estoy estresando para que te vayas. Venga. Bueno, pues nada. No te quieres irte de mí, dedo. Te coloco ahí. Ahí estás, tío. Venga, colócate ahí, anda, hija. Colócate ahí. Ahí te quedas, hija. Mirad cómo me molas. Y aquí las vamos colocando en parejas para que... Sí. Sí. A eso. Y aquí las vamos... Bueno, chavales, tenemos un macho. ¿Vais a ver la diferencia que hay? Hay una gran diferencia entre el macho y la hembra, mirad. Fijaros, lo voy a colocar aquí. Ah, colócate ahí, hombre. Hay una hembra, ahí, ahí. Colócate ahí. Ahí. Mirad la diferencia. ¿Veis qué gordita que es ella? No está bien porque tenemos el sol. Vamos a ponerlo al revés. Ven aquí. Fijaros la diferencia entre el macho... ¡Joño, macho! Tira para allá. Que te quiero ahí. Que no, que conmigo no. Que yo soy malo. A ver. Ahí. Ahí te quiero ver. Fijaros la diferencia entre el macho y la hembra. Mucho más gordita. Mucho más finito. Lo que es esto, lo que es el zuriboncio. ¿Veis? Es el zuriboncio. Es más pequeñito. Está más gordita. Es un poco más grande, como la veis. Es un poquito más grande. ¿Veis? Y si os dais cuenta, tiene mucho más pelaje aquí. Aquí tiene mucho pelaje. Y aquí hace como si fuera una... Una bandera esas de la libertad o no sé cómo se llama eso. Eso que es como una Y al revés. En redondo. La paz o algo así. No sé. Libertad, paz o no sé qué leches es eso. Pero es como una Y. ¿La veis? Pues eso es una hembra. La que lo tiene así. Y el macho todo peludo. Pues eso, lo típico. Estoy oyendo el sobaco ahí todo negro. Pero eso del sobaco es la cabeza. ¿Veis, no? Entonces el macho ya empieza a ponerse. Como veis, empieza a mover. En cuanto huele la hembra. El macho empieza ahí. Je, 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 je. Y la hembra dice, estoy aquí. Y el macho dice, je, je, je. Y así todo el día. Entonces hay una técnica que muchos que habéis tenido gusanos de seda. Habéis colocado muchas veces el abdomen del macho con el de la hembra. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer ahora es dejarlas que estén tranquilas. Que no hagan nada. Y si luego por la tarde veo que no están enganchadas. Pues vengo y les hago una cosa que es. Tú coges así un chisme y haces. Y entonces el macho saca el pito. Que no es pito, pero es como un pito. Y entonces, pero vamos. Y entonces sale ping y se engancha. Y entonces hacen. La, 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 la. Y luego se mueren. Aquí significa muerte. En otro sitio es festejo. Aquí es muerte. Pero luego es vida. Porque la hembra hace. Y echa los huevos. Y entonces los huevos hacen las bichas esas asquerosas. Es que es una asquerosa. Ya os lo he dicho antes, ¿no? Pues eso. Pues ya está, chavales. Ya está. Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Pues nada, chaval. Te voy a poner más cerca. A ver si te pones un poquito. Venga, tira para arriba. Tira para arriba. Tira para arriba. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira qué hembrita te pondo. Ahí, mira qué hembrita. Tira para arriba para la hembrita, ¿eh? Que te vas a dar la vueltita, ahí, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Sí, muy bien. Muy bien. Mira, mira, ¿veis? Enseguida van de abdomen a abdomen. ¿Lo veis? Se va a colocar en una posición. ¿Veis? Empieza con el abdomen. ¿Veis cómo empieza a moverlo? No sé si se ve bien, pero bueno. Se van colocando los abdómenes ahí esos. Los abdómenes es como si fuera... Bueno, el abdomen. El abdomen. ¿Lo veis? Y va a empezar a sacar como un piquito ahí. ¿Veis? Veis que el macho empieza a sacar ahí como un... Pilinguskis. Bueno, vamos a dejarles un poquito de intimidad. Porque... Luego venimos. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Yo voy a seguir intentando hacer vídeos todos los días, hasta el final de la cuarentena. Y bueno, unos días salen más espectaculares que otros, pues porque estamos aquí y tampoco hay tigres y leopardos. Pero con lo poco que hay, pues bueno, vamos sacando cosillas. Otra cosa es que el que quiera que se... Ya sabéis que os podéis suscribir al canal, que no cuesta nada. Y luego hemos abierto el tema de miembro, de ser miembro. Que el que quiera también que se apunte, eso sí ya cuesta 3 euros al mes. Y lo que tiene es que voy a hacer dos directos todas las semanas. Uno los miércoles y otro el domingo, seguramente. El de los miércoles por la noche en España. Y el de los domingos por la mañana en España. Así que nada, eso es lo que hay, chavales. Espero que os gusten los vídeos. Y sobre todo que os esté ayudando a entreteneros un poquito. Vale, venga.